La verdad que esto fue un poco a raíz de que los mismos comerciantes, empresarios del departamento de Florida se pusieron en contacto con nosotros a ver de qué forma podían realizar diferentes donaciones, en este caso las económicas, para tratar de solventar los gastos que llevara de la gente que obviamente se generaran con esta problemática del COVID-19. Y bueno, a raíz de eso nos pusimos en contacto con Magdalena Uccitano, el Centro Comercial de Florida, donde ya en alguna oportunidad lo veníamos haciendo con los bonos de la cena caliente y entonces resolvimos instrumentar gracias a que ellos colaboraron para generar una cuenta donde se pudiera colaborar y donar y de esta forma nosotros poder emitir, o sea, ellos lo emiten y desarrollo social, entregar a bonos canasta COVID-19, porque así se van a llamar, de un costo de 2.000 pesos. Esto está, lo definimos de que fueran entregados a quienes realmente lo necesitaran, a los que realmente, que el policía nos va a contar, fueron aquellas personas que no percibieran nada del Estado, de ninguna asignación, o sea, que fueran realmente aquellas personas que no tienen y no perciben nada del Estado. Entonces, bueno, a eso nos abocamos. En este caso se va a poner a disposición, a la comunidad, la cuenta BROW 152-7119-0005. La cuenta está en nombre del Centro Comercial Industrial Florida y es ahí donde se van a recibir las donaciones. Así que, bueno, va a ser de esa forma, creemos que era lo más transparente que tanto el donante lo pudiera efectuar. Y para nosotros, entregar ese bono, que fuera más que transparente, que el Centro Comercial, que ya está más ducho en todo este tipo de cosas, nos diera el ok para hacer algo en conjunto, como es en este caso, ayudar al beneficiario, en este caso, de la pandemia que estamos viviendo en el día de hoy en el departamento y en el país.